A 80 años del bombardeo nazi en Guernica, en la población vasca, fue en la antesala de lo que sería el horror nazi. 80 años después, en apoyo del general Francisco Franco, 26 de abril de 1937, y ahí la imagen que trascendió a lo largo de los tiempos, el Guernica de Picasso. Los familiares de víctimas de aquella tragedia esperan aún un gesto de disculpas por parte del Estado español. Durante tres horas, recordamos, a partir de las cuatro y media de la tarde, la Legión Cóndor de la Aviación Alemana lanzó gran cantidad de bombas y proyectiles, matando a un millar, se cree, aún está en discusión el número, de los 5.000 habitantes que vivían en Guernica. Se estima que fueron destruidos un 70% de los edificios de esa ciudad. Ayer fue recordado con respeto y horror.